¿Ocurre algo? No se preocupe. No irás a dispararme, estropearías todo el juego. Eres un hijo de puta. Eh, 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 eh. Podía haberte matado y te dejado seguir jugando. ¿No te diviertes? Tierra la boca. Esas tan nerviosa que no puedes pensar con claridad, ¿verdad? ¿No es así? ¡Quedad por ahí! ¡Un bosque! Quien hace el juego pone las normas. Si teníamos que jugar con pistolas, no fueran con balas de folio. Y ni aún así me gustan. Las carga el diablo. Prefiero las manos. ¡No! 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 Vamos a comprobar si hay balas de fogueo. Tendrás que comprobarlo por ti misma. Si quieres saberlo, dispara. Vamos, dispara. ¡Dispara! Ponte de rodillas y con las manos en la cabeza. ¡Que te calles, hijo de puta! ¡Te vuelo la cabeza! Ya has ganado. ¡Cierra la boca! Eres buena policía. Eres tan buena follando. ¡Que te calles! ¿Eres igual de buena follando? ¡Cállate! ¡Nerea! Las espaldas, dámelas. ¿Está bien? Sí. Se te acabó el chollo, mortadelo. Ponte de pie. Las manos a la espalda. Venga. Chéale tú, yo no le voy a dar a salir. Sal de ahí, por basura. Sal de ahí. ¡Pensar en tus tetas! ¡Cállate! Mientras estoy en la cárcel. ¡Venga! ¡Venga! Tu primera víctima fue Pilar. ¿De qué la conocías? ¿A qué fuiste al colegio mayor? ¿A hacerle fotos a las chicas? Empezaste a hacer fotos a escondidas. Pueblo cachondo, ¿no? Y la seguiste para violarla. Pero se resistió, ¿no es eso? Me aburres. Tú no tienes nada que decir. Te estoy hablando, contéstame. Háblame de esa chica. ¿Por qué la elegiste a ella? ¿Esa chica te gustaba por algo en especial? Tú eres la única que me ha gustado siempre. ¿Sabes cuántas fotos te he hecho? Un mil. No tan solo en casa de tu madre. En la comisaría. Tengo una muy divertida en unos grandes almacenes. Y en esos momentos que te crees que nadie te está mirando. Y te colocas bien el sujetador. Contesta la pregunta que te han hecho. ¿Conocías a la chica del colegio mayor? También te he hecho fotos en casa. A través de la ventana del salón. No puedes imaginarte la cantidad de cosas que se hacen. ¡Joder puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquila. 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 Entiendo que estás nerviosa. Claro que lo entiendo. Pero antes de ponerlo a disposición judicial tenemos que arrancarle una confesión completa. Y así no vamos a conseguir nada. A partir de ahora prefiero que te quedes fuera de los interrogatorios. Lo tenemos ya, Nerea. No vamos a estropearlo ahora. Solo quiero ayudar. Vete a casa. Acuéstate y duerme tranquilamente. Te lo has ganado a pulso. Si no te importa prefiero observar desde aquí. Gracias. Perdón, por favor. Ya era hora, hostias. Venga. ¿Están dentro? Pues claro, venid conmigo. Le sacáis cuanto antes de aquí y le curáis fuera, ¿eh? Vale, vale, vale. Tío, reacciona, tío. ¿Qué se ha metido? Unas tostis con una sirenita, no sé. ¿Cómo se llama, tu amigo? No sé, si le he conocido esta noche. Hay que sacarle de aquí. Pero se va a poner bien, ¿verdad? Creo que sí. Nos lo llevamos al hospital, vamos. A mi vecina la maté porque era imbécil. No quiso darse cuenta de lo que yo le ofrecía. ¿Cómo fue? Un miércoles. Casi todos los miércoles quedaba con su novio. Pero ese día yo me adelanté. Eran las ocho y cinco. Ocho menos cinco, no me acuerdo. Lo tengo apuntado en mi ordenador. ¿Has escrito todo lo que has hecho? Sí, está en mi portátil todo. Es como un diario. Ahí pueden consultar todos los detalles. También tengo grabadas las fotos de todas las mujeres. Antes y después. Sígueme. ¿Qué ocurrió con Alma? Primero la entré por las buenas, pero ya sabía yo que se me iba a poner chulita. Le tuve que dar un fuerte golpe en la cabeza. Entonces se quedó como atontada y me la tiré. ¿Para estrangularla no usaste el sujetador que llegaba puesto? No. Compré uno en un sex shop. Según estaba encima, le puse el sujetador en el cuello y empecé a apretar con todas mis fuerzas hasta que dejó de moverse. Casi se le saltaron los ojos. Todavía no nos has hablado de Pilar, la chica del colegio mayor. Esa fue tu primera víctima, ¿no? No. ¿Mataste antes a otras? No. Mi vecina tuvo el honor de ser la primera. Yo a esa tal Pilar no la maté. Supe de ella por los periódicos. ¿Y Carmele? A esa que se cargaron mientras el marido entraba en un restaurante. Se le había olvidado la cartera. Tiene gracia. ¿Te vas a decir que tampoco lo hiciste tú? No, tampoco fui yo. Vamos a ver, Salvador. Si has confesado ella un crimen, ¿por qué no quieres reconocer a los demás? Yo solo reconozco lo que he hecho. Sin embargo, a la gorda sí me la cargué yo. ¿La del contenedor? Sí. No era muy guapa, pero tenía algo. Todas las mujeres tienen algo que las hace deseables. A veces son las tetas o el culo. Otras veces el tobillo, las uñas de las manos, el cuello. Yo veo cosas que otros no pueden ver. A esa mujer la estrangulaste con tus propias manos. No con un sujetador. ¿Por qué? No lo tenía pensado. Empezó a chillar como una burra y tenía que hacerla callar. Entonces, me di cuenta. ¿De qué? ¿De qué me gustaba más? Sí. No tenía por qué imitar a nadie. Después de la del contenedor, ¿has matado a alguien más? No. La siguiente era Nerea, pero... Ya no puede ser. Lástimo. Yo siempre he admirado a los que son capaces de cruzar la línea. ¿Qué entiendes por cruzar la línea? ¿Matar? Jugar con la vida y con la muerte. Decidir quién sí y quién no. Se puede decir que mi pasión es el estudio de los asesinos en serie. Su comportamiento. Sus razones. Su forma de actuar. A mí toda esa mística me la suda. ¿Sabes lo que pienso? Que te estás quedando con nosotros. ¿Por qué no nos dices de una vez cómo asesinaste a las dos primeras mujeres? Mi cliente no tiene obligación de contarlos nada. No hay problema. No tengo nada que ocultar. Yo no maté a esas dos. Fue el otro. ¿Quién es el otro? Otro. Oye, ¿y no serás tú mismo, pero como que no te enteras? No me insulten, estoy loco. Solo muy pocos pueden entenderlo. Perdón. Perdón. Está bien. Está bien. Supongamos que tú no fuiste el autor de los dos primeros crímenes. ¿Por qué diste el salto? ¿Qué te empujó a matar a tu vecina? No tienes por qué contestar. Lo sé. Lo sé. Yo fantaseaba con la idea de matar, aunque nunca me hubiera atrevido a pasar a un plano real. Pero la muerte de la chiquita del colegio mayor me conmovió. ¿Por qué? ¿Por algo en especial? Ocurrió cerca de mi casa cinco minutos andando. Alguien la estranguló con su propio sujetador. Y luego en el barrio volvieron a asesinar a otra mujer. Ya. ¿Y eso te llevó a imitarlo? Todos los asesinos sobre los que había leído me resultaban muy lejanos. Pero uno se atrevió a cruzar la línea muy cerca de mí. Quizá incluso lo conocía. Eso me impactó. Si alguien próximo se había atrevido, ¿por qué yo no? Lo que no entiendo es por qué te limitabas solo a copiar. ¿Por qué no dejaste nunca tu propia firma? Bueno, eso fue la primera vez. El juego de fotos que puse luego en marcha era divertido. Seguro que les ha traído de cabeza. Yo en el era le tenía preparado algo muy especial. ¿Quieres saber el qué? No. ¿Tienes algo más que decir? Sí. Solo lamento no haberme atrevido a empezar antes. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber matado nada más que a dos personas. Mañana completaremos las diligencias y pondremos a su cliente a disposición judicial. De acuerdo. Bajará el calabozo. Vamos. Qué agradable visita. No te asustes. No puedo hacerte nada. Aquí has venido. Solo mirarme. Ya lo sé. Tienes curiosidad. Pregúntame. Pregúntame. Bueno. Ya que no quieres hablar, yo sí tengo una pregunta que hacer. ¿Cómo te diste cuenta de que te estaba esperando en casa de tu madre? Yo tenía todo pensado y de repente sabías que ya estaba allí esperándote y lo estropeaste. ¿Por qué querías matarme? ¿Por qué querías matarme? Aunque sea el detalle más insignificante. La primera vez que te vi fue en la comisaría. me habían detenido por hacer unas fotos. Ya ves. Te oí hablando con alguien o el psicópata del sujetador. Y entonces, en ese preciso instante, me fijé en tu detalle. Y te desee. Te desee. Te desee. A que te mueres por saber cuál es ese detalle. Tus pezones. Tus peces. Se te anotaban justamente como ahora. Da igual que te tapes. Cierro los ojos. Y puedo verlos igual. Sueño con ellos. Para ti tenía reservado algo especial. No quería matarte como las demás ¿Te imaginas lo que podía haber hecho con tu detalle? Sueña conmigo todas las noches ¿Qué pasa? ¿Te ha hecho algo? No, no Un hombre alto y fuerte Un hombre alto y fuerte